¡Técnico, Abraham! ¡Posiciona, César! ¡Posiciona! ¡La rodilla en el coxis! ¡Vamos, Robert! ¡Baja peso, Robert! ¡Baja peso! ¡Pégalo! ¡Aplástalo, Robert! ¡Aplástalo! 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 ¡Hacia delante, Robert! ¡Hacia delante! ¡Súlete! ¡Métele peso! ¡Métele peso! ¡Métele peso! ¡No, no, no! ¡No vale! ¡Eso no vale! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Despierre! 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 ¡Despierre, Robert! ¡Far téléphone! ¿ expensive! ¡Despierre! ¡Despierre! ¡Aplástalo! Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Tira! ¡Otro! ¡Otro!